Una mamá me preguntó respecto al aceite de pescado, es que su hijo se altera, se pone mal con el aceite de pescado, muchas veces hiperactividad o a veces crisis. Este es un reporte que varias mamás me han hecho. Anteriormente hice un video y expliqué que esto se debe muchas veces a que ya el chico tiene problemas de estrés oxidativo. Entonces cuando haya estrés oxidativo no van a tolerar el aceite de pescado. También otra cosa que contribuye a que muchas veces les haga mal en lugar de bien es cuando lo compran en botella, en líquido, porque el momento en que ustedes lo abren, en ese momento se empieza a oxidar. Entonces siempre prefieran marcas que vengan en forma de cápsula y cuando sus hijos no toman cápsulas, ustedes la pueden abrir y en ese momento se la dan. Entonces evitan ya ese problema de oxidación constante. Continuando con el tema del aceite de pescado, para que el aceite de pescado tenga una buena asimilación es muy importante una producción normal de ácidos gástricos. El ácido clorhídrico es muy importante. También es muy importante una enzima digestiva que se llama lipasa. La lipasa viene en las enzimas digestivas, en donde viene para digerir todo tipo de alimento, carbohidratos, azúcares, fibras y también viene la lipasa. Entonces lo que yo recomiendo es que se les dé a los chicos, al mismo tiempo que se les da el aceite de pescado, darles una enzima digestiva. Y también asegurarse de que no tomen mucha agua, porque al tomar mucha agua o mucho líquido, el ácido clorhídrico se puede diluir y entonces ya no hay una buena asimilación. Esta es la última parte de la serie de videos de por qué no le hace bien el aceite de pescado a mi hijo. Una de las deficiencias que también está relacionada y quizás es una de las más importantes es la deficiencia de carnitina. La carnitina es primordial para el metabolismo de las grasas. Ácidos grasos son transportados por la carnitina hacia la célula, la mitocondria para ser más exactos, en donde son utilizados para crear energía. Cuando hay una deficiencia de carnitina, no hay una buena absorción y también hay más estrés oxidativo. Entonces podemos tratar de suplementar. Si ya intentamos otras cosas y el niño no tolera definitivamente el aceite de pescado, entonces hay que poner mucha atención a todo lo que es el sistema antioxidante. Vamos a proveer de suplementos que ayuden con oxidación, con la adecuada oxidación y metabolismo de los ácidos grasos, en este caso omega 3. Podemos usar la carnitina, podemos dar vitamina E, si es que la marca de aceite de pescado no la trae ya incluida. Podemos dar el glutatión liposomal, que también reduce el estrés oxidativo y por lo tanto reduce también la probabilidad de que se oxide demasiado rápido. Recordar también de que las cápsulas son mejores que el líquido, porque al momento de que abren la botella, cada vez que la abren para dar la dosis, se oxida aún más. Eso es, en conclusión, lo que les recomiendo.